Hoy mi corazón saltó y fue sin preguntar Yo te besé un hechizo, fue amor, como pudo acabar No me dices con gran cantidad de cosas chistes de amar Yo estoy escuchando de ti Me paro tanto el corazón, no me muero y me ríes No me puedes vivir, no me puedes vivir